Bienvenidos amigos de vuelta, en el día de hoy nos encontramos de vuelta aquí en lo que viene siendo el mapa de Colombia de John Dead Y no me encuentro solamente aquí en el mapa sino que me encuentro con este hermoso camión, un Ajino 500 edición abierto a Panta Si ustedes quieren más información de este vehículo en la descripción van a tener el link de la página de él para que vayan y le pregunten de este mod que es de pago La verdad es uno de los caminos más bonitos que actualmente existe en el mercado y que está muy completo, la verdad es muy bello Lo tenemos con un motor de Hino 700 y una caja de cambio de 6 velocidades ¿En dónde estamos? Estamos en las islas de San Andrés y Providencia Vamos a llevar lo que viene siendo una pequeña carga de cemento, los cuales pues me han mandado traer por acá Aquí estábamos parqueados exactamente, vean estamos a rasco en el avión porque lo estaban pues descargando ahí del avión Y ahí lo tenemos antes descargado en el caminito, vamos a ver lo que viene siendo el interior del vehículo Que la verdad se ve bastante pero que bastante bien, aquí tenemos la palanca de cambios Tenemos accesorios en la cabina pero no le puse yo accesorio, venga miramos si me deja bajar los vidrios No creo que no me deja bajar, ah si si me deja, si me deja, si me deja los vidrios, mirad Ahí se va bajando este y aquí se va bajando este Hombre esto es para que en esta zona como hace tanto calor pues no me va a ayudar a estar dentro del vehículo Vamos a salir con cuidado, le damos con cuidado, permiso Hasta luego, hasta luego, hasta luego mapa, hasta luego El mapa de John es uno de los mapas más grandes actualmente que está en escala real El cual ustedes van a ir también en la descripción Es actualmente el único mapa que tiene las islas de San Andrés y Providencia Así que estas zonas por donde nosotros vamos a recorrer pues son zonas que ningún otro mapa hasta ahora tiene Vamos a ver por donde puedo yo salir de aquí, hasta luego Nos vemos Va, ahí salimos con cuidadito, activo el GPS de aquí porque como no le mandé colocar GPS a este tiesto Pues nada, tocó así, ahí está la policía de tránsito echándome ahí en la gafita Voy a quitarle, va, a ver si después descargo un HUD más bonito Yo creo que viene siendo el freno de motor Eh, mira, hay un poco de aviones, mira, mira, va a aterrizar ese avión Velo, 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 velo Velo, 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 wow Wach, esto parece realmente como, ahí no sé si ustedes han visto Existen unos videos, yo no sé de qué países De donde pues los aeropuertos quedan literalmente al borde de la playa Y la gente se para ahí detrás de los aviones cuando despegan y cuando aterrizan Eso es una locura, yo no sé si aquí pasará lo mismo La gente se va ahí detrás de la, de la que, del aeropuerto Para que les eche bien tico Vale, vamos a ver con cuidadito Porque esta carretera es bastante larga Son solo 7 kilómetros, que yo sé que muchos dirán ahí Pero es que 7 kilómetros no son nada Pues que el GPS a mí por ejemplo me marca 15 minutos, 16 minutos Y esto pues realmente me puedo llevar a demorar en la, en la ruta O sea que digan, o sea que si te marca una ruta que son 500 minutos Pues 500 minutos son en la vida real, realmente Entonces esa es la, 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 la cosa que tiene el mapa de John Que es bastante grande Para hacer rutas así en video Pues no es como muy factible Hace más gracia de pronto hacerlo en directo, ¿vale? Porque te vas a demorar mucho tiempo recorriendo el mapa De arriba a abajo Vas a disfrutarlo, ¿vale? Pero lo que les digo, es una escala bastante, que se asemeja a lo real Entonces siempre por eso es que se demora uno tanto Vamos a bajar aquí un poquito la velocidad Eh, mira, eso es un buggy Es un buggy, ¿no? Mira, es que esto es lo chévere Aquí San Andrés tiene su propio estilo de vehículos Que son, pues hasta donde me decía John la otra vez Que son como carritos que se ven en estas zonas Hace un poco de tiempo Hace un tiempo, o sea, eh Pues San Andrés tuvo un pequeño incidente natural, ¿va? Que pues acabó con una parte muy importante de la isla Creo que todavía no lo han terminado de construir ni nada Todo lo que sucedió a los, a las personas de San Andrés Ah, pero hombre Desafortunadamente, pues es lo único que ha pasado Es que el gobierno creo que no les ha ayudado Muy feo por ese aspecto realmente Pero estamos en Colombia ¿Qué más se puede esperar real? No se puede esperar nada más Oye, mira La primera vez que conozco yo el mar En un mapa de estos Creo que es la primera vez Sí, sí, sí Porque ningún mapa llega hasta acá Ningún mapa llega a tocar el mar Actualmente los mejores, ninguno Las que son ahí como medio, medio, medio Ah, creo que se alcanzan a tocar el mar Pero los que son buenos, buenos Hasta el momento El de John es el único que ha tocado mar Va, probamos un poquito Va, a ver Va a tardar de adelantar Con cuidado Va, va a adelantar Uy, Xpana Lo prendí un poquito y suena re duro Uy, le metí el cambio que no era Listo, va a adelantar ahí al buggy con cuidadito Listo ¿Tiene más cámaras? Venga, veamos que más cámaras tiene Por cierto chicos Este mod que estoy utilizando actualmente Es para la versión 1.43 Javier me lo ha mandado ya hace algún tiempo No lo ha podido descargar Porque pues bueno Se me había olvidado Y hoy que estaba revisando el correo Me acordé que él me había enviado el mod Y dije hombre Vamos a darle a este mod Que es buenísimo Tiene animaciones Hace mucho tiempo Yo digo hace, ¿qué? Unos tres años Yo probé la primera versión de este camión Y a como está ahora Es muy diferente O sea, tiene animaciones Tiene sonidos Tiene... ¿Cómo es que se llama eso? Accesorios O sea, tiene muchas cosas muy, muy chéveres En esa parte del vehículo La última vez yo me acuerdo que tenía un poco de cargas Aquí tiene ahora un poco de cargas también Así como estilo colombianas El creador del mod Si mal no estoy Es de Ecuador Así que pues algunos vehículos se parecen muchos Hace rato vi uno de estos Iba yo en una busetica Vale, se acertó la ciudad Y alcancé a ver uno de estos Era color... Ah, pues era así Color gris Como el que lo tengo yo Sino que era un gris como un poquito más Más plateado Era un gris como un poquito más Tirando a plateado Va, ponemos un poco Suena re bien Hombre, estas carreteras Así sí vale la pena disfrutarlas Llegamos con cuidado Listo, mijo Métele Bueno, igual tampoco voy tan rápido Estas carreteras me gusta Estas carreteras me gusta disfrutarlas así Lento No necesidad de correr No hay afán Nadie nos está correteando Ni nada Vamos disfrutando de la carretera Como debe ser Por cierto chicos Yo hace algún tiempo Conocí el mar Hace algún tiempo ya sé Estamos hablando de 4 o 5 años Caray, hace rato ya Conocí el mar Quiero que ustedes en los comentarios Me digan si ya conocen el mar Y como fue La experiencia de ustedes Al conocerlo Yo sé que de pronto mucha gente Vivirá en las zonas de la costa Barranquilla Santa Marta Cartagena O quien quita que haya personas De aquí de San Andrés Pero que me digan Que les ha parecido La experiencia en el mar A mi me ha parecido Chévere Chévere Cuando estuve viajando a Brasil Tuve la oportunidad De entrar al mar De noche Es un poco extraño Es una experiencia muy extraña De entrar al mar de noche Va a estar ahí Pero es muy chévere Pero es muy chévere Es extraño porque claro Tú no ves nada Sientes solamente el agua Ves las luces de la ciudad Obviamente Pero así como que tú digas Oh por dios Veo hacia el horizonte Nada Nada Nadie se entera De que tú estás ahí O algo Menos mal que yo iba Con compañeros Imagínate donde me hubiera ido yo Amar adentro Ahí si nadie me saca allá Aunque igual esas aguas Tampoco eran peligrosas O sea no es como que el mar A esa hora te alcance a llevar Hacia mar adentro Pero igual siempre Tengo que tener mucho cuidado Hombre yo La primera vez que toqué el mar Yo tragaba agua Pero no porque quisiera Sino porque claro Muy poco se nadar Pero yo tragaba agua Y eso termina uno Con un dolor de ojos Con un dolor de garganta Termina a veces uno Pero como es agua salada No es como ir igual Al agua de mar O al agua de la piscina No papi Ni de cerca Eso no se parece en nada Imaginémoslo por acá Eso uno Se mete Y cuando uno puede abrir los ojos Le tengo uno con gafas especiales Para abrir los ojos debajo del agua O en el agua ya como tal Evitar de que te lleguen A chapotear cerca Porque esa vaina Hace arder los ojos La garganta te queda reseca Eso si Cuando vas a la playa Eso Arena Hasta por lugares Donde no creerías Que te iba a llegar arena Pero Es que es cosa pero increíble Y Pues cuando sales del mar El tema de la playa La playa por ejemplo Donde yo estuve Que estuve la primera vez Conociendo Fue a Santa Marta Allá en Santa Marta La arena era caliente Muy caliente Re caliente Entonces tu tocabas esa baña Y sentías como que Como que los pies Se te iban a quemar De la caliente que era la arena Entonces te tocaba rápidamente Ir a un lugar Donde pues tuvieras De ejemplo una toallita O tuvieras algo Donde colocar los pies Porque igual siempre te alcanzas A quemar Los pies de la arena Tan caliente que es Yo estuve en un lugar Que era el rodadero Y habían como Dos tipos de De playas Porque era una playa Que era como La arena era como gris Y había otra Que la arena era blanca ¿Por qué? No sé Pero así era Ahora que me acuerdo Era así Yo estuve hace años allá Hace muchos Muchos años Y pues Ojalá algún día Pueda yo conocer Los giles de San Andrés Vale Aquí tenemos Donde vamos a entregar La carga Acá Bueno creo que Tengo gente detrás ¿No? Si creo que Tengo un poquito de gente Voy a echar reversa Para entregar esto acá De la gasolinera Buenas Uy Que me llevó el señor Ya te echamos reversa Metámosle reversa Epa 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 Quieta 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 Va Creo que De la pitadera De la pitadera O sea que si me deja Entrar esta baña Es que como el juego No deja entrar En algunos lugares Vamos a ver Si me deja Uy como que si Uy como que si Espérate 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 Ahí está Uy pale U pale Me levantó la llanta Va Yo creo que ya alcanzan A descargar Pues nada mi gente Vamos a dejar Este capítulo Del euro Hasta aquí Una ruta corta Pero muy Muy entretenida Realmente me gustan Estas carteras Que son así corticas Que te puedes disfrutar De un punto A A un punto B Sin tener ni que correr Ni de que preocuparse Porque la carretera Va a estar muy larga Nada O sea realmente Esta zona me gustó Bastante Voy a ver si de pronto El próximo video Que haga También lo haga aquí Porque me parece Muy bonito San Andrés O sea el estilo Que tiene la isla Como la hizo John Me parece muy chévere Tiene un estilo Muy chévere Muy colorido Bien verde Eso sí Le da el estilo Así colombiano Muy verde Pero bueno gente No siendo más Nos vemos Y hasta la próxima